y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de Romo de Rosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de Marvel Avengers en el día que continuamos hoy con ahora con Kamala Khan Miss Marvel vale en esta sala de entrenamiento que lo que es básicamente aguantar oleadas así que dicho hecho a por ello con todo el pecho no me termina a mí de convencer mucho Kamala Khan por cierto tengo venir aquí pero como soy medio borreguín pues no se nos empieza a cargar las habilidades como veis Kamala Khan lo que tiene o sea Miss Marvel pero es que todavía no está Miss Marvel está como Kamala Khan es eh un ataque que es sanación toma toma vale lo que no sé si la sanación esa será grupal o individual vale es algo que mira de hecho vamos a comprobarlo ahora cuando podamos cuando le bajen un poco la vida a alguien porque este desafío no penséis que es fácil y más cuando en este juego vas justo de nivel vale vale hemos utilizado ahí la habilidad vamos a utilizar aquí la ulti porque estos de gran escudo son muy pesados ¿cuánto tiempo permaneceremos así en plan gigantes? por preguntar ojo como esquivan ojo loco vale te he visto ahí para eliminar a la esquiva hola que desgraciado hola lo esquivó lo esquivó vale eliminación al canto y queda esquiva eso compañero vale tres oleadas llevamos ya vale me curo por si acaso me gusta me gusta cuando voy con uno que es así tan puro cuerpo a cuerpo quitar estos pequeñitos que vuelan porque son un estorbo uno para casa aquí están al último siempre hombre qué pesados bueno qué es cuando tú vas yo vengo de aquí uy aquí hay muchos que disparan muchos pesados que disparan gran he fallado bueno se me ha agarrado ahí hombre pesada no 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 me han estudiado me han estudiado ahí perfecto bien vale perfecto no me lo pedí yo vale voy a ver si es para todos es para todos la curación buena 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 aunque se ha hecho pequeño vale perfecto uff vuelve a la 5 poca broma vale le hacemos la el remate final quien queda no sé quien queda por ahí vale bueno si eran un poco pesados esquivando esquivan y ahora encima tienen armadura uff a ver a ver a ver esto hay que planteárselo bien que si no ojo ojo piojo la que me han dado ahí en un momentín no 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 coge la salud corre uff uff vamos a ver si hay más salud por aquí por algún lado salud por favor yo de mientras corro como un cobarde lo sé pero mira este de aquí mira salud 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 vale bueno corro como un cobarde no corro como un inteligente que no quiere que la maten y que quiero hacer la misión al 100% que lo mismo me da mejores recompensas y además estas misiones importantes porque influye para un progreso vale el cual no tengo muy claro que me van a dar pero bueno sé que me van a dar un cómic no me van a dar equipo lo cual el fondo es un poco oh le di yo jaja julk lo siento oleada 7 me han enganchado me han enganchado me han enganchado pero alguien le he dado porque se ha ido la mano a donde le ha dado la gana vale ojo ojo venga remate para tu casa compañero les quitamos el escudo te quitamos a ti también el escudo te quitamos la cara venga bien venga podemos compañeros ven aquí que te lo voy a contar un cuento va pues no se lo ha contado julk la noche está cayendo no el sol está cayendo el sol está ya muy bajo ojo mastodonte vale no tengo energía usa una energía como la la rabia de hulk vale por si no habéis visto el video hulk lo tendréis por ahí por el canal crearé me imagino que crearé lista de reproducción para que lo tengas todo no me ha matado tío vale simplemente con que el compañero se ponga encima veis me reviven pero ya no me van a dar el 100% me cago en bueno me ha matado y está cayendo ahí están cayendo ahí tortas como panes vale vale, para tu casa y creo que da una última no, completada uff, loco loco, loco subes bastante de nivel pero no me ha dado a mi nada a mi en plan así que diga uff, que guapo, ¿sabes? a ver si me dan algo aquí mira, a ver, recompensa de la misión cómic vale, y tal pero no me han dado va, venga, un 5 vamos a dar un 5 no me han dado objetos ¿ves? no me han dado no me han dado equipo pero por cierto, espérate ¿qué? hola, hola, hola todo lo que les he bloqueado si es que he hecho todo he hecho todo, loco he hecho todo míralo casi me dan este pero bueno me dan los cómics que son esto de aquí venga, a ver si ahora justo es el que está buggeado ahora no salen los cómics madre mía pues no salen los cómics pues bueno sale la portada del cómic madre mía y bueno habilidades he subido dos puntos, ¿no? creo que tengo dos puntos vale me gustaría subir algo del lucero del chimesanador este mira, el combo este es bueno no sé cuál ponerle o este pinta de molar mucho pues bueno espero que os haya gustado si es así no debéis de dar dedito a ver que me sacáis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que diréis, tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos a la siguiente agurperúr agurperúr ¡Gracias!